Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las presiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, la grabación de Fire 3 terminó y ahora por fin se liberaron las imágenes del set de grabación y es esta que Art está disfrazado de Santa Claus y por acá vemos que hay gente grabando una foto y grabaciones, pero esta es la que me encantó, me encantó Art como de Santa Claus, lo más probable es que va a tener figuras de Art o de Negatores o de cualquier empresa que hace juguetes de Art Santa Claus y bueno, eso es todo, me gustaría que dejes un like en la suscripción, bye bye, chau. Chau.